Dice, estamos haciendo bocadillos de chorizo para llevar de excursión. Si ponemos 4 rodajas en cada uno sobran 12 y si ponemos 5 nos faltan 8. ¿Cuántos bocadillos queremos preparar? Los bocadillos son la X, ¿vale? Y ahora yo sé que si pongo 4 rodajas me sobran 12. Es decir, que tengo 4 rodajas por bocadillo y me sobran 12. Esto es el número de rodajas, pero también el número de rodajas, si pongo 5 en cada uno me faltan 8. Me sobran, me faltan. Creo. Entonces, esto me da 20. ¿Cómo lo haces tan rápido? 4 aquí pasa restando aquí y queda X y menos eso pasa aquí y queda 20. ¿Vale? 20 bocadillos. ¡Otro!